Resumen de noticias. Asumir su responsabilidad. Piden respeto al voto ciudadano. Alcalde Mérida continúa con los procesos para evitar su destitución. Suspensión del alcalde Mérida. Jueces y autoridades no quieren emitir declaraciones. Diputado acusado de violación. La víctima denunció que fue golpeada por los familiares del acusado. Después de siete años, aprenden al autor del asesinato de dos hermanos en Guillacoyo. El sujeto estaba prófugo.